Buenos días, gracias por asistir un tercer día a este seminario de tipología de la estampa y la verdad es que es un placer empezar la mañana hoy presentando a Fernando Cordero. Me consta que algunos de vosotros ya le conocéis y de hecho colaboráis con él, pero Fernando no podía faltar en unas jornadas como esta porque es sin duda una referencia absolutamente fundamental del mercado de gráfica, es un estudioso de lo que significa a nivel social la gráfica, lo que implica trabajar con gráfica tanto para los artistas como para sus interlocutores en la sociedad y pensábamos que en unas jornadas como esta era muy importante no perder de vista esa dimensión porque a menudo cuando se trabaja específicamente, temáticamente sobre un tema hay una tendencia a ensimismarse en el procedimiento sin tener en cuenta ni el contexto ni el para qué de ese procedimiento ni las consecuencias que tiene. Entonces en ese sentido la verdad es que es un lujo contar con Fernando Cordero brevísimamente sobre su biografía porque es un poco inabarcable, son muchos años de una labor profesional absolutamente excepcional, pero Fernando Cordero es el director de la Galería La Caja Negra, una galería que os recomiendo absolutamente que está en la calle Fernando VI, en el contexto, trabaja en esa galería, dirige esa galería desde el año 98, pero su experiencia en el mundo de la gráfica y en el mundo de papel se remonta mucho antes, desde los años 80 está trabajando absolutamente implicado en este mundo y eso le ha permitido conocer de primera mano, fomentar de primera mano grandes ediciones que desde entonces hasta hoy existen en gran parte gracias a su labor como editor, como impulsor, como galerista de muchos artistas. Además ese trabajo de editor y de galerista se complementa con el trabajo de estudioso en el que él ha colaborado comisariando y escribiendo numerosos textos y exposiciones que permiten profundizar sobre el significado de mucha producción gráfica, desde los carteles mexicanos hasta muchos otros temas y artistas, porque su conocimiento la verdad es que es muy amplio, muy versátil y sin enrollarme mucho más le dejo la palabra a él, gracias y a por ello. Muchas gracias, buenos días, gracias al Instituto de Patrimonio, gracias a la Facultad de Bellas Artes, a Ana Ross y Margarita González y gracias a ustedes por acudir al curso. Mi planteamiento y mi experiencia es de galerista, no soy un estudioso, entonces puedo hablar de mi experiencia y un poco los temas que me han ido interesando a lo largo de la vida profesional que empiezan en el año 80. Desde mi punto de vista el siglo XX es el siglo del triunfo de la obra seriada. Hay numerosos estudios recientes, han validado el valor histórico de la obra gráfica, la incorporación a los museos y a las colecciones y a las exposiciones también ha sido plena y yo creo que viene dado por la relación que ha tenido la gráfica con la experiencia moderna. Su propia, la portabilidad de la gráfica, su relación con el libro ilustrado, con el conocimiento, ha permitido, digamos, de alguna forma que la experiencia moderna se llevara a cabo. Ahora bien, este triunfo ha tenido diversos episodios y diversas causas, según mi punto de vista, a lo largo del siglo XX. Hay una imagen estereotipada del mercado del arte que ha triunfado sobre todo a partir del año 2000 y que está en el imaginario y sobre todo en los medios públicos, que es la imagen del mercado del arte que son grandes coleccionistas, grandes cifras, precios récord de las subastas, unos aspectos sociales de las ferias, VIPs, etcétera, que yo creo que han creado una especie de, me atrevo casi a decir un monstruo, que es una imagen de que el único coleccionismo es el coleccionista de grandes medios que influye en el devenir del arte y creo que está muy bien que haya grandes coleccionistas, pero este imaginario ha tapado y ha solapado muchos otros coleccionismos, muchas otras capas de personas que disfrutan del arte gráfico y que de alguna manera carecen ahora mismo de prestigio y visibilidad social. Esos otros mercados, que son mercados naturales de la gráfica, son los que a mí me interesan fundamentalmente porque son los que constituyen, digamos, la red cultural de una sociedad, no esta imagen de prensa del coleccionista riquísimo y tal, que ya digo, es una imagen falsa porque no es el único mercado que existe. Entonces, a mí me interesan mucho esas otras capas que han sido coleccionistas, clientes, usuarios, consumidores de arte gráfico. Para eso, no hay muchos estudios, hay más estudios yo creo que de las épocas clásicas, lo único que podemos hacer es analizar, o sea, el tema de arte y dinero se ha estudiado, pero lo que no se ha estudiado son las relaciones entre creación, producción, edición y venta, es decir, la red propia del arte gráfico, desde el artista, al editor, al taller que imprime y al que distribuye, la galería que distribuye normalmente. Bueno, yo creo que resumiendo un poco, la gráfica llega al siglo XX como con la irrupción de la fotografía, llega como paralizada, llega con una gramática de lenguaje convencional, de oficio, el grabado prácticamente está recluido para la ilustración del libro, del libro ilustrado, digamos, de la forma más convencional, porque la fotografía y el inicio de la fotomecánica le ha quitado el papel de reproducción de imágenes que ha tenido durante cuatro siglos, aunque conserva su bagaje. Entonces, la gráfica queda exclusivamente en manos de los artistas, de sistema de información visual pasa a ser un sistema de expresión visual, es decir, los artistas a ver qué hacen con la gráfica, ya que todo el aparato, todo el aparato de reproducción de imágenes que ha sido fundamental para la transmisión del conocimiento durante cuatro siglos, queda en sus manos. Entonces, lo que hacen los artistas es utilizar la gráfica, buscar nuevos mercados, buscar nuevos públicos. Entonces, ahí entra un poco lo que es mi punto de vista. Mi punto de vista es que los periodos de auge de venta y de mercado de la obra gráfica corresponden con periodos en los que hay cierta prosperidad económica, cierta colectivización de elementos culturales, o sea, participación simbólica de grupos sociales amplios en elementos culturales, incluso diría que cierta preocupación política. Es decir, son épocas en las que hay cierta prosperidad, a la vez hay colectivos de gente que participan tanto en la literatura, como en la poesía, como en todas las artes. Es decir, para mí un ejemplo sería los años 60, que desde mi punto de vista son los años en los que la gráfica estalla en el siglo. Pero para esto, quisiera hacer un repaso de las actitudes de los artistas, las galerías, los talleres. Y quería empezar por, yéndome para atrás, en un ejemplo que es antiguo, pero que me parece muy significativo de lo que es mi tesis. El ukiyo-e, el ukiyo-e japonés. Lo que estamos viendo en el mapa es el mapa de la ciudad de Kioto, es más, del barrio, del barrio de placer y de teatro, Kabuki, y de editores de la ciudad de Kioto. Es decir, curiosamente, cuando las ciudades japonesas empiezan a tener, a recoger habitantes porque crecen económicamente, y esos habitantes crean nuevas profesiones, artesanos especializados, escampesinos, comerciantes, es decir, se crea una clase que ya no es el shogunato, que ya no son las clases samurai y los pobres, sino que se crean unas nuevas clases sociales. Entonces, en lo que eran los barrios de placer, las casas de prostitución, etc., empiezan a aparecer los negocios editoriales. Entonces, en este periodo de dos siglos aproximadamente, del XVII al XIX, se produce, si hay una producción enorme de grabado, de ukiyo-e, es decir, que hay un comercio y una cantidad de públicos enormes. Entonces, esto responde a este tipo de, a este personaje, que es el habitante de la ciudad. El habitante de la ciudad que va a los espectáculos teatrales, en esos mismos barrios están las tabernas, están los negocios editoriales, y, es decir, hay una especie, diríamos que hay un clima intelectual, hay un clima intelectual, una cierta prosperidad, y ese clima intelectual propicia un consumo masivo, masivo de grabada, de grabado, perdón. Solo por dar un detalle, Okusai, que es uno de los grabadores conocidos, que utilizó hasta 27 nombres, produjo casi 200 series, algunas de ellas con 20 grabados, 275 libros ilustrados, 18 sungas o libros eróticos, quiero decirse, la producción es masiva, la venta se solía hacer en lugares muy concurridos, cerca de los teatros y de las casas de placer, en aquella época, el precio venía a ser aproximadamente una ración de fideos, un soba, que era casi un ramen, diríamos, hoy en día, y este grabado luego llega masivamente a Europa, a la vanguardia, por su impresión y un buen adelante, llega de una forma masiva. Lo que me interesa es señalar la relación con una nueva clase, o unas nuevas clases, unos nuevos estratos de público que se producen, que son mucho más liberales, que están de alguna manera en oposición con lo que era el sistema samurai o el shogunato, porque ya tienen otras preocupaciones vitales, es mucho más libre, los sungas, los grabados eróticos, eso es muy sorprendente, porque luego cuando ya llega la época meiji, y ya se prohíbe, se deja de producir, pero es muy sorprendente la liberalidad, en términos generales, que vemos. Entonces, lo que había sido un lujo, lo que había sido un elemento ornamental, para, digamos, la clase dirigente, se convierte en un objeto de deseo, por parte de amplias capas de población, que participan simbólicamente en el mundo del arte, a la vez que participan en el mundo literario, etc. Este es el punto, me interesaba resaltar esto, porque es lo que yo creo que sucede con las épocas de venta de la gráfica, corresponden a periodos de prosperidad, inquietud social, y participación colectiva masiva en elementos culturales. Evidentemente, a lo largo de la historia en Europa, ha habido otros periodos importantes de... Ah, esto era precisamente... Bueno, se me ha pasado. Es un mapa donde están situados tanto los teatros, como las casas de placer, como los negocios editoriales, que estaban, digamos, en el mismo barrio. Es un poco la idea. Esta es la representación de un negocio editorial. Normalmente estaban expuestos, abiertos al público. Normalmente tenían un farolito con la marca del impresor. Y la producción, ya digo, y yo fue masiva durante dos siglos. Vuelvo al tema. Ha habido otros antecedentes, nada más que por señalar de pasada, de momentos álgidos o de venta de éxito comercial en la gráfica. Van Aix con sus galerías de retratos, Piranesi con las vedutas, etc. Que algunas de ellas, por lo visto, llevaban el precio inscrito, grabado dentro del papel. Hogar, que de la prostituta de Drury Lane llegó a tener 1.500 suscriptores antes de sacar la edición. Lo que nos responde. A mercados masivos que siempre corresponden a una tipología de clases o de grupos sociales. Es decir, la novela moral de Hogar encuentra perfectamente un mercado, una burguesía que quiere tener ese recurso de la novela moral, etc. Mirar en sí con los viajes, etc. Siempre corresponden, digamos, estos bloques. Pero volvamos un poco a lo que es la gráfica del siglo XX. Desde mi punto de vista, hay tres momentos en el siglo XX que son los que definen el triunfo de la gráfica. Por diversos elementos. El primer momento yo creo que es la edición francesa, llamada de una manera muy general. Es decir, lo que hacen los editores franceses desde principios de siglo. Que ocupa casi la mitad del siglo y que es el modelo de validación de la obra considerada como obra de arte. Tanto el libro ilustrado como el grabado. El segundo momento pienso que es a partir de los años 60 en los talleres norteamericanos que son los que hacen estallar el mercado y la creación. Los artistas entran a saco en el mundo del papel, la edición de papel, y producen también una irrupción masiva y exitosa en el mercado. Ese sería el segundo momento. El tercer momento yo creo que son las prácticas de los conceptuales de los años 60, 70, sobre todo en Europa, también en Estados Unidos y otros países. Pero estos no tienen tanta importancia económica en su momento porque precisamente ellos estaban un poco en contra del mercado y en contra de estas prácticas. Lo que sí consiguen es un prestigio que a la larga ha devenido muy importante para la incorporación del papel y de la gráfica a las colecciones y digamos al aprecio oculto de la estampa o desde el punto de vista de los historiadores. Entonces, yo creo que si nos vamos a la edición francesa llegan París, principios de siglo, las calles están inundadas de carteles, ilustración política, multitud de revistas, etc. Este es el panorama. Hay un aumento del nivel de vida producido por el aumento de la escolarización. Es decir, la revolución industrial, hay nuevas clases sociales, la burguesía se amplía a varias capas y en ese momento yo creo que la gráfica todavía está muy apegada al libro ilustrado, a lo que era la Bell Pass, en la página esta de la derecha, donde se ponían los grabadictos y que quedaba muy bien, pero que era la Bell Pass todavía, que era el libro ilustrado. Aquí el papel fundamental son los editores. Son los editores los que primero revolucionan la concepción de la gráfica. Los editores cambian el contenido y la consideración. Hay un aspecto muy importante. Los grandes editores de este periodo, Volar, Canbailer, etc., son los que instauran la profesión de marchante, de galerista. ¿Por qué? La implicación de un editor en el proyecto gráfico de un artista es tal, desde el punto de vista de decisiones como tamaño, formato, tema, etc., pero también la implicación económica en el proyecto son los que definen la profesión de galerista. Ya no es un señor que tiene una tienda, normalmente eran tiendas asociadas a marcos, negocios de material, de dibujo, de pintura, etc., al que el artista les dejaba ahí unos cuadros y pasaba un tiempo y va a ver lo que pasaba. El editor no, el editor tiene que implicarse económicamente. Canbailer, Volar, son los que fundamentan la profesión de galerista precisamente por este trabajo de implicación total en la relación con el artista. Empezaría por Volar, yo creo que la edición de Les Painters Gravers, perdón, mis idiomas son un poco así, Les Painters Gravers es el que inician con el siglo y la primera edición, así es el título editorial, sus artistas son Bonnard, Cézanne, Picasso, Renoir, Signac, Coulouse, Lautré, Balotón, Vuillard, Weissler, el título ya el marca que se trata de artistas que no son artesanos, Les Painters Gravers, esto queda muy remarcado, el grabado estaba en manos de, con esta historicidad del taller, estaba en manos de esta perplejidad un poco del taller que de alguna manera que de alguna manera ha sido siempre una de las luchas dentro del mundo de la gráfica, él edita los dos primeros álbumes, hace una edición de 100 ejemplares, el primero tiene un precio de 100 francos y el segundo de 150 francos que era un dinero pero no era muchísimo, no hubo un tercero porque le costó mucho vender, le costó mucho venderlo, es decir, le costó mucho, tener éxito en el mercado le costó mucho, su éxito fue más bien con los artistas, los artistas son los que entienden que eso es una fórmula adecuada e interesante para trabajar, entonces, ellos, lo que le aporta, lo que aporta Volar es la credibilidad total de lo que producen los artistas del momento en el campo de la gráfica y del libro ilustrado, digamos que la firma, la numeración son los utensilios que ya un poquito antes se empezaban a utilizar pero ya, digamos, se estandarizan la concreción de firma y numeración para avalar el producto ante el mercado. Quizás el libro que no se pudo hacer y hubiera sido que no se pudo hacer porque falleció fue el proyecto que tuvo para hacer Ancud D.D. de Malarmé con Odilon Redon, que fue, digamos, el proyecto quizás más interesante que quizás hubiera porque es el libro, de estos libros que no se han podido hacer que está lleno, está lleno de la historia de la gráfica del libro ilustrado de lo que no se pudo hacer. Le chef d'Obrinconu es como un libro muy importante, fue muy llamativo en su época por el hecho de que Picasso mezcló en las mismas imágenes elementos figurativos y elementos abstractos, que es un poco la tesis del cuento. del cuento. Su, digamos, su hecho así como histórico, digamos, más remarcable en la suite volar, que en realidad son 100 grabados, que es un hecho casual el que sean 100 grabados y que sea la suite volar, porque en realidad eran tres o cuatro proyectos de libros diferentes que por fallecimiento de volar no se llevan a cabo, no se pueden llevar a cabo y entonces se editan como un conjunto de grabados, porque fallece volar el año 39. Aquí ya vemos una variante importante y es que la edición es de 300 ejemplares, es decir, ya hay un mercado o una expectativa de mercado diferente, ¿por qué? Porque Picasso ya es un artista famoso y entonces al ser un artista famoso ya se puede pensar en una edición de ese tipo. Una de las cuestiones a las que me voy a referir a lo largo de la charla es un poco a las ediciones, porque más o menos vienen a significar la recepción en el mercado o la expectativa de recepción en el mercado. Hoy en día se hacen ediciones de 30 ejemplares no porque nos hayamos vuelto muy finos y muy exquisitos, que es lo que decimos, sino porque es que el mercado realmente ya no tiene sensibilidad o no comprende una edición de otro tipo y no hay un mercado suficiente para alimentarla. Bueno, como curiosidad señalar que el pago de volar era Picasso fue mediante obras de Cezanne y de Renoir. Aquí hay un momento interesante, este es el primer volumen de Le Pen entregraver con la famosa editografía de Gona de Alapetit Blanchiches. Esta es una cosa solamente un poco de pasada pero interesante para ver las polémicas en las que está, digamos, en las polémicas en las que ha estado sumergida la obra gráfica. En ese momento aparecen editores que lo que prefieren es editar reproducciones del artista mediante técnicas gráficas pues esterigrafía por suar o cualquier otro elemento que son firmadas por los artistas. Suponiendo que la calidad técnica y la asociación al mundo pictórico del artista es más importante que un grabado original que a lo mejor es como más simplón. Este es un famoso editor Guy Spitzer que hizo muchas ediciones entregar de Picasso que eran reproducciones hechas mediante técnicas gráficas que los artistas firmaban. Digamos que era como lo digital casi pero no por meterme con lo digital pero digamos que era una técnica de reproducción de elevada calidad en el seno de esta polémica sobre la originalidad de la gráfica o el valor de la obra. Evidentemente esto ha pasado a la historia lo que ha triunfado ha sido la gráfica original el grabado con intervención del artista. Quizás el único que se salva de eso es el señor Jacques Villon que es un caso digamos muy curioso en el mundo de la gráfica porque Jacques Villon hizo numerosos after un after es esto una estampa hecha a partir del original de otro artista entre ellos los de su hermano Duchamp ahí tenemos un molinillo de Duchamp Jacques Villon es un caso aparte porque era un excedente artista y a la vez hizo muchísimas el otro el otro gran editor el otro gran editor es Can Bayler que edita su primer libro en 1909 con grabador de Deren y texto de Apollinaire edición de 100 ejemplares a un precio de 40 francos cinco años después le quedaban 70 ejemplares todavía él lo llama Leak de Peintres que va un paso más allá todavía que volar va un paso más allá porque él ya la ilustración no es una ilustración que acompaña a un texto sino que es una simbiosis de texto e ilustración que son dos territorios autónomos en los que él pide a artistas a veces es indiferente que conozcan el texto o no o sea lo que él concibe son ediciones de libros que el texto del autor y las imágenes del artista crean otro un objeto distinto y un objeto que sintetiza la autonomía de los dos él digamos que fue muy interesante como 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 pionero porque él edita los primeros grabados en libros de muchísimos artistas y a la vez que edita los primeros textos de numerosos de numerosos escritores yo creo que forma parte también de lo que podríamos llamar un momento un momento de comunidad de ideas de artistas escritores músicos de vez en cuando en la historia se producen estos momentos en los que hay una una relación fuerte entre entre diversas áreas del entre diversas áreas de digamos del mundo del arte que ahora mismo es más complicado por ejemplo la separación actual entre entre escritores artistas plásticos etcétera yo creo que es mayor hay muchas incomprensiones en este momento la digamos que la las las similitudes son muy grandes en cuanto a gustos fuentes de inspiración temas pensamientos modos de vida etcétera etcétera hay una relación especial de de Can Bailer esta es una exposición de Juan Gris en su galería este es un este es una una obra muy interesante este es un posuar que le encarga Le Corbusier a Juan Gris para utilizar como regalo a los suscriptores de la revista El Sprint Nouveau que era la revista de Le Corbusier es decir a los señores que se suscribían en el año 22 para el año 23 se les regalaba este posuar hoy en día el posuar este puede tener un precio como de 10.000 de 10.000 euros aproximadamente de Can Bailer sabemos Can Bailer se tiene que exiliar en el año 14 a Suiza por ser alemán cuando está ya la primera guerra mundial se tiene que se tiene que exiliar por alemán y de hecho sus bienes son subastados en una subasta pública en Francia por la subasta de Druod del año 21 sabemos que las tres cuartas partes de sus libros todavía no se habían vendido porque fueron puestos en pública subasta es decir que costó que el mercado costó costó lo que fue se fue consiguiendo fue este aval digamos cultural intelectual etcétera paradójicamente en el año 40 se tiene que exiliar de alemán de Francia por ser judío cuando o sea se tiene que ir dos veces pierde dos veces la galería por ser judío con la invasión alemana en Francia se tiene que ir y de hecho cambia la galería y se lo pone el nombre de su puñada creo que es Luis Leiris como se denomina la galería este periodo digamos este periodo es muy importante porque claro los artistas son Picasso Braque Matisse claro es un momento álgido consiguen se consigue un mercado universal es decir París era una ciudad a la que todo el mundo a la que todo el mundo va y entonces consiguen un mercado de resonancia universal en México yo he encontrado el doctor Alvar Carrillo Gil que tiene un museo en México que fue un coleccionista muy importante amigo íntimo de Orozco con la mejor colección de Orozco que existe yo he estado en la biblioteca personal y tiene una colección tremenda jazz de Matisse o sea todas las ediciones de Picasso numerosísimas ediciones aparte tenía ediciones de Goya etcétera es decir si un señor mexicano tenía una colección muy fuerte de estos digamos de estos artistas de estas ediciones francesas es porque el éxito que consiguen es universal ellos consiguen una repercusión mundial de este trabajo ¿no? como digamos como contrapunto este es el famoso Semmadorel que es un libro que es un libro mítico es el primer texto de Gertrude Stein que lo publicó Kambayler como contrapunto y solo por citar hay un aspecto que a mí me interesa particularmente que es el otro lado de la baraja la gráfica no comercial en este periodo hay numerosísimas revistas políticas que utilizan la imagen gráfica en sus en sus en sus en sus publicaciones muchas veces porque todavía se dirigen a grandes masas de poblaciones iletradas como pasaba digamos este es un es un ejemplo de la revista La Sieto Ver que es una revista de inspiración anarquista donde ilustraron Juan Gris Kupka muchísimos ilustradores que todas sus páginas estaban como la que estamos viendo una página completa con un pequeño texto abajo la ilustración corresponde al ejemplar que ilustró todo con litografía Félix Balotón bueno se puede ver el carácter un poco el carácter político que tiene la imagen a mí me interesaría señalar otro modelo de distribución y de producción de gráfica que se produce al otro lado del Atlántico mis vinculaciones con México me llevan a ellas pero me interesa porque es otro modelo de producción y distribución de la gráfica en México en México a partir de a partir de la revolución sobre todo en la revolución se produce una masivamente una producción gráfica enorme hasta los años 50 de un grupo de artistas que siendo una vanguardia artística vienen del estridentismo vienen de las vanguardias decide ser una vanguardia política por cuestiones sociales por su comprensión del elemento el antecedente histórico es Posada que es un artista de raíz popular que hace más de 10.000 grabados que prácticamente ilustran la vida mexicana completa y entonces el TGP el taller de gráfica popular que se funda en el año 37 llega a tener 50 miembros y a lo largo de su historia más de 100 con artistas invitados de muchos países es un taller de gráfico de producción colectiva donde sobre todo en los primeros 20 años las decisiones de edición se toman colectivamente se analiza el tema se busca el grabador y el sistema de producción era muy peculiar se producía gratuitamente cartelería y carpetas etcétera etcétera gratuitamente para organizaciones obreras que lo solicitaban sindicatos etcétera masivamente y luego en paralelo sobre todo a partir de los años 40 con la llegada de exiliados alemanes se producen carpetas más lujosas que tienen un destino fundamental el mercado norteamericano que era un mercado natural para el arte mexicano ya desde Rivera Rivera fue la segunda exposición del MoMA había un mercado de hecho el muralismo es el primer estilo de arte americano mucho antes que el expresionismo abstracto es el primer estilo de arte creado en América que tiene un triunfo universal pero bueno en el TGP en los años 40 llegan algunos exiliados de la Bauhaus Hannes Mayer que había sido profesor en la Bauhaus se encarga de la dirección de las ediciones de la estampa mexicana que era digamos el título editorial del taller de gráfica popular y editan editan carpetas bueno este es un este es un grabado de una carpeta hecha muy muy al inicio de la guerra civil española de quiero fue muy solidario el TGP digamos con la con la república española y luego con el exilio esta es una carpeta hecha todavía en guerra que se llama la España de Franco esta es una litografía magnífica de Leopoldo Méndez que quizás sea el artista más destacado del TGP yo diría que estilísticamente aquí se puede apreciar como Leopoldo Méndez que venía del estridentismo que venía de esa especie de futurismo de izquierdas por decirlo de una manera muy simple que era el estridentismo tiene elementos de vanguardia es decir a veces se ha acusado al TGP de ser realistas realistas sociales etcétera venían de la vanguardia es decir es un realismo que no tiene no es exactamente definido como tal esta es una litografía de Chávez Morado curioso porque Chávez Morado estuvo en Madrid en el año 37 esta es una litografía rarísima rarísima que él hace en Madrid en el 37 cuando viene con el grupo de intelectuales mexicanos entre los que estaba Octavio Paz al congreso de intelectuales antifartistas de Valencia y es el barrio de Arguelles bombardeado este es el ejemplo de lo que quería decir esto lo que hacían por su cuenta era el otro y esto es lo que hacen para el mercado americano es decir los títulos están en inglés el diseño es completamente Bauhaus moderno etcétera etcétera era su mercado era su mercado vale salto a los salto a los Estados Unidos el otro gran momento que fundamenta lo que es el éxito desde mi punto de vista desde los años 60 de la de la de la de la de la gráfica es lo que se produce en los talleres norteamericanos sobre todo de la costa oeste a partir de los años 60 el panorama es se ha acabado la segunda guerra mundial hay un desarrollo económico digamos que ha triunfado la sociedad de consumo pero a la vez que ha triunfado la sociedad de consumo también ha triunfado los movimientos que la cuestionan tenemos la guerra de Vietnam tenemos el Black Power tenemos los movimientos feministas entonces el escenario son talleres que se crean justo en esos años donde los artistas y los editores forman parte de nuevo vuelvo al tema de una comunidad de una comunidad que tiene preocupaciones intelectuales comunes que se ven reflejadas en amplias capas de la población este para mí es el otro el digamos lo que puede lo que puede explicar el auge y el triunfo masivo que tienen que tienen las bueno para mí es significativo esto es una foto del del patio de los talleres de Gemini de Gemini en Los Ángeles en el año 73 entre ellos está Frank Estela Richard Serra son unos jóvenes que nos podrían parecer unos hippies que están ahí pues eso divirtiéndose cuando han dejado de trabajar me interesa mucho reflejar ese ambiente intelectual estos artistas que van a revolucionar la gráfica que van a ser grandes artistas son son amigos de la gente que está en los talleres los impresores y amigos de los editores y participan de las mismas preocupaciones los mismos intereses estéticos etc en este momento no se ha producido ese disloque que a veces se produce en la gráfica cuando lo que se edita ya es al artista famoso o conocido entonces el mercado reclama digamos que produzca objetos para un mercado más amplio ya Tapios es famoso pues le vamos a editar aquí están editando los artistas que son sus contemporáneos no hay ningún salto digamos temporal el panorama el panorama social los clientes digamos de estos de estos artistas es el momento en el que se empiezan a hacer las grandes colecciones en Estados Unidos el Manhattan Bank el Morgan etc empiezan a hacer grandes colecciones que está muy bien pero también las pequeñas empresas los abogados los centros de trabajo los bancos empiezan a ser decorados los despachos médicos los arquitectos empiezan a ser decorados se sitúa gráfica en las zonas de trabajo para que tengan un ambiente más agradable los trabajadores en las salas de espera las revistas de decoración no como ahora que son todos parecidos edificios que están en obra están llenas de cuadros la revista de arquitectura actuales es como la desolación no hay una obra parece que no se lleva el cemento visto entonces quiere decir hay una hay lo que se produce es una elevación una elevación del gusto en capas muy amplias de la población el que un joven de los años 60 o 70 tuviera un póster en su habitación ese póster estaba diseñado normalmente o por un diseñador gráfico o por un artista correspondía a un motivo y estaba más cercano al arte que a lo que se pone hoy en día en cualquier pues en muchas casas y en muchas instituciones entonces ¿qué? ¿no es así? bueno lo que he querido traer un poco sobre todo para ver las actitudes de los artistas en los talleres es un conjunto de fotos donde se reflejan un poco este es el estampador este es Rupert Jansen que fue el estampador durante mucho tiempo de las serigrafías de Andy Warhol Warhol me interesa porque es un artista que utiliza la gráfica se dice muchas veces que Warhol utiliza hacer serigrafías etcétera Warhol utiliza la gráfica porque le interesa la distancia que el proceso pone con la imagen utiliza la gráfica porque tiene unas referencias de la publicidad porque puede utilizar la fotografía pero la gráfica no la utiliza solo para hacer muchos ejemplares utiliza la gráfica para hacer obra única utiliza la gráfica para mezclarla con dibujo con collage lo que le interesa de la gráfica es el lenguaje la distancia que pone de la imagen a la obra ya acabada entonces como detalle cuando se hace la exposición Flowers en Leo Castelli hay una litografía Opset famosa no muy grande de Warhol que se vendía a 5 dólares hoy en día quizás sea el artista más caro en la gráfica una Marilyn puede oscilar entre 150.000 y 200.000 dólares si tenemos en cuenta que la edición es de 250 ejemplares de las edigrafías de Warhol no hace falta estar muy lejos que supera con creces los grabadores de Picasso que ya es alguno mi notado pero es el artista más caro con creces teniendo en cuenta su edición pero es igual su éxito es su éxito es que representa el espíritu americano para un americano es claro que Warhol es como americano entonces en eso no tiene no tiene ninguna duda estos son nuevamente con su estampador preparando las sopas etcétera es interesante el tema de la serigrafía me lleva un poco a los usos a los usos de la serigrafía la serigrafía se venía se venía utilizando para cartelería comercial para pósters había tenido mucha importancia en los proyectos del Federal Project que son los proyectos para superar la crisis económica fuerte para los artistas hay un proyecto que se basaba en hacer ediciones de cartelería etcétera de los artistas se utilizaba para folletos para mapas se utiliza es muy conocida el uso de la serigrafía para imprimir los emblemas en los aviones etcétera en los aviones estos que van a la guerra esas chicas que vemos impresas y tal digamos que de ahí y de lo comercial pero para dar cuenta de lo que es la producción masiva de lo que es la producción masiva de serigrafía y del pop esta es una monja que se llamaba Mary Corita Kent esta monja que ahí vemos a las monjitas todas imprimiendo serigrafías editó más de 800 serigrafías de contenido cristiano antimilitarista y contra la bomba atómica que hoy en día digamos está desaparecida pero como ella hubo muchos proyectos editoriales si esta mujer pudo hacer 800 serigrafías con tirajes altos me interesa esa repercusión y ese grupo social que hasta las monjitas hacían serigrafías por cierto el nombre de serigrafía lo acuña Carlson Grosser que fue el director de la Wade Gallery es una galería que editó a Orozco a Rivera que fue el primer director del museo de Filadelfia y es el que acuña el término el término serigrafía otro elemento interesante digamos en lo que confluyen en la gráfica fue el atelier 17 de Stanley William Heiter que había sido fundado en París en el año 27 y se traslada a Nueva York por la segunda guerra mundial es interesante por varios elementos porque él lleva lo que era el último surrealismo y sus técnicas gráficas etcétera etcétera la abstracción y el surrealismo europeo lo lleva y ahí se encuentran con los artistas ahí se encuentran con los incipientes expresionistas abstractos allí trabajó Pollock allí trabajó José Guerrero incluso Miró hizo un grabadito porque lo había hecho en París Motherwell trabajó que hizo una gráfica muy potente con temas de la guerra civil española resumiendo un poco el episodio el episodio americano talleres de referencia Gemini Gemini Tamarin Ulae Tyler Graphic Traffic Studio Crown Point Press artistas Rausenberg Jasper John Lichtenstein Russia Serra Kelly consiguen revolucionar la gráfica utilizando formatos y entrando a saco en ella y consiguen un mercado universal también ahí tenemos a Valdezari y Barnett Newman me interesa un poco esta actitud de trabajo de los artistas porque no solemos ver la aplicación digamos del artista trabajando en las en las matrices de Chuk Loss Tadas y Toda que era un que era un experto en en silografía japonesa que fue ayudante de muchos artistas ahí está imprimiendo algo de Chuk Loss L. Frankenthal en el aula E Jasper Jones me interesa la actitud de los artistas digamos actitud donde de entrega total al trabajo John Case haciendo diabluras quemando cosas list 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 está infirmando hay que ver los talleres estos para ver la capacidad de producción de estos talleres la capacidad de producción que evidentemente está relacionada con la capacidad de mercado que tiene lo que me interesa es resaltar un poco ese aspecto Richard Serra y acabaría con la danza del indio esta de Richard Serra como actitud de un artista a la hora muy sintomático esa actitud física muy propia del artista trabajando machacando una plancha esto va a ser esto es muy breve porque porque los artistas digamos los conceptuales los artistas radicales el triunfo del libro de artista tiene una relación muy lenta con el mercado porque precisamente ellos estaban en contra del mercado estaban cuestionando el mercado entonces lo que pasa que a la larga su influencia es enorme su influencia ha sido hacia finales de siglo ha sido enorme por antecedentes la Boitembalise de Marcel Duchamp que tuvo un tiraje de 320 ejemplares en la feria pasada de Basilea en el año pasado había una oferta que el precio era como un millón doscientos mil dólares si nos vamos a uno de los treinta ejemplares que Duchamp intervino directamente podemos hablar ya de tres millones etcétera personalidades importantes Marcel Brock Tires que es un artista ahora favorito de los de los museos cuando toda su obra estaba encontrada en los museos que es muy paradójico un artista mexicano Ulises Carrión que fundó la librería Other Books en Amsterdam que también ha sido objeto de una retrospectiva en el Reino Sofía y me interesa el caso de Joseph Beuys Joseph Beuys porque ahí vemos una pieza que es un dólar firmado como John Dillinger en la que el enemigo público número uno por Beuys Beuys me interesa porque él hace produce una gráfica muy extensa o sea modifica la y modifica la percepción del objeto múltiple porque hace firma objetos seriados curiosamente me atrevería a establecer un paralelismo con Andy Warhol en el sentido de que su firma se convierte un poco en talismán si bien en el caso de Beuys desde el punto de vista chamánico y en el caso de Warhol desde el punto de vista digamos del consumo pero ambos tienen una pero Beuys tiene una producción gráfica muy grande muy grande y muy particular contenido social ambos en ambos podría encontrar elementos de crítica de crítica social creo que me tengo que referir al contexto español al principio del siglo yo creo que el panorama es un poco como como hablábamos antes de Francia lo que funciona es el libro ilustrado un poco el libro del gusto bibliófilo que es un símbolo de prestigio de estatus de estatus social se había producido la gráfica del 98 pero digamos que las ediciones están todavía en el libro de notario por aquí en Cataluña las ediciones de la rosavera que siguen el modelo francés del 19 es un panorama bastante desolador hasta los años 60 hasta los años 60 en los años 60 empiezan a haber empiezan negocios editoriales que tienen bastante éxito o por lo menos tienen una producción amplia me imagino que tiene que ver con que digamos en España empieza a haber un cierto despegue económico y a las familias que habían resultado digamos económicamente favorecidas después de la guerra que eran muy pocas en los años 60 ya se suman clases abogados etcétera etcétera empieza a haber otro tipo de otro tipo de personas que pueden acceder económicamente como ejemplo yo diría que la editorial Casariego podría ser un ejemplo de un ejemplo de las ediciones Casariego empieza editando los grabados póstumos de Solana luego hace Bores y luego hace todo un repertorio de artistas siempre acompañados de textos con libros grandes bastante ampulosos las tiradas son de 200 ejemplares y llega a editar 10.000 grabados al año quiere decirse que hay un mercado o por lo menos hay unas expectativas de mercados grandes este mercado es el este mercado corresponde a un sistema de ventas que era que si yo lo he conocido bien porque he conocido algunos todavía participantes de este mercado el sistema de ventas era por corredores era señores que visitaban personalmente a sus clientes les llevaban la novedad normalmente sigo un poco con que es el libro que llamamos de notario que es un poco el libro que embellece tu biblioteca etcétera etcétera el sistema de corredores es un sistema de fidelización que tú le llevas la novedad que te paga a veces cantidades mensuales etcétera que se siente privilegiado es un trato muy particular entonces es un sistema que triunfa realmente editar 10.000 grabados al año no es ninguna no es ninguna broma más interesante quizás sea las ediciones de la colección Vogue que hace Trimitri Papa Giorgio que es un griego que viene a España y que es el que enseña a grabar un poco a la generación desde Lucio Muñoz hasta todos los artistas un poco de la época o sea es el que les enseña él hace la colección Vogue la colección Vogue tenía una tirada de 190 ejemplares que también quiere decirse que tenía un mercado podía tener unas 60 suscripciones es muy famosa la litografía de Antonio López de la madre que está dentro de la colección a mí me he querido traer otro ejemplar que es el de Maruja Mayo que es un maniquí que hace en el año 60 y tal en el año 59 se crea estampa popular en España estampa popular sigue los pasos de lo que habíamos comentado antes del taller de gráfica popular no es que siga los pasos es que el cineasta Muñoz Suay digamos hay testimonios trae los estatutos del TGP que había se fundado en el año 37 y a través de José Ortega que fue digamos quizás el ideólogo más importante de estampa popular que era una persona muy relacionada digamos con el partido comunista había sido el comité central incluso y entonces se crea algo muy importante porque estampa popular es un movimiento no es un grupo estable es un movimiento que tiene grupos en Madrid grupos en Valencia grupos en el País Vasco grupos en Andalucía un incipiente grupo en Barcelona es decir ocupa prácticamente toda la toda la toda la geografía la idea del taller es una idea de compromiso social es decir para entender para entender los últimos años del franquismo es tan necesario conocer a estampa popular como conocer a los cantautores o sea no te puedes hacer una imagen visual de lo que fueron los últimos años desde el año 65 hasta el 75 si no tienes en cuenta a estampa popular y a los cantautores de la época el Reina Sofía incorporó hace dos o tres años una colección a su colección un grupo importante de gráfica de estampa popular y ayer vi la noticia de que habían incorporado un vídeo que hicieron también hace dos años con entrevistas a miembros a miembros comercialmente fue un desastre porque no lo conseguían vender no lo conseguían vender pero formaba parte de ese ambiente cultural de ese ambiente cultural que se crea que vuelvo un poco a lo de Japón y vuelvo un poco a lo de Estados Unidos en los últimos años del franquismo librerías y galerías de arte formaban parte de una red cultural muy amplia muy amplia que digamos al interés cultural o artístico porque hacían exposiciones Coulthard Antonio Machado Visor etcétera etcétera se convirtieron en una verdadera red de sensibilidades en las que a la vez que se promocionaban o se exhibían películas literatura poesía y arte se hacía oposición política porque se pensaba que era la misma cosa esto me vuelve a interesar es decir hay una hay una capa muy amplia de población que tiene una sensibilidad artística participa simbólicamente en ese mundo que se siente representado y siente que eso también es una forma de oposición política en los sistemas de ventas pues la capa era muy amplia es donde se cuando se promocionan los sistemas de venta por abonados pues no sé te podías abonar a una librería y comprar y comprar libros etcétera etcétera pagando una cuota mensual etcétera etcétera todo esto diciendo que el índice de consumo de la gráfica en España siempre ha sido más bajo que los países de su alrededor se calculaba nosotros hicimos unos cálculos en los años 80 y calculábamos que era como la tercera parte de lo que se consumía en Italia o en Francia posteriormente en España ya llega el grupo El Paso con los artistas españoles en París que hacen una producción gráfica muy importante que consiguen también ese cierto éxito y yo destacaría como editor quizás Gustavo Gili no sé si tengo algo sí Gustavo Gili Gustavo Gili puedo ser el gran editor porque la no sé la la perfección de sus ediciones edita a Millares edita a Fontana edita a Picasso esta es la esta es la presentación y este en el en la carpeta de la autónoma que hay de Picasso costaban los precios costaban los precios y ya está impreso que estaban agotados o sea ya sale ya sale con este idea de agotado con lo cual quiere decir que bueno es muy curioso pero o lo había vendido o lo iba a subir de precio ¿no? porque porque si no nos explica que ya imprimas imprimas como agotado editó a Hartun editó a Miró realmente tal el otro el otro esfuerzo editorial digamos que pudo ser que pudo ser lo más parecido a lo que habían hecho los americanos en los años 60 y 70 fue el Grupo 15 creo que ha habido alguna intervención sobre el Grupo 15 ¿no? un impresor fue Neil Bordensen que hoy en día es uno de los impresores más importantes Carmen Jiménez María Corral personas muy importantes Grupo 15 desde mi punto de vista no he podido asistir a la charla pudo ser el taller norteamericano dificultades de política cultural económica y intrínsecas quizás quizás lo impidieron polígrafa estiarte posteriormente ¿no? yo bueno esto lo voy a pasar muy rápido esta es esta es una imagen que me interesaba en los años 80 esta es la galería estiarte en los años 80 aquí me interesan dos cosas destacar dos cosas una el sistema de colgar que todavía es un sistema de colgar con barritas arriba y abajo y la clienta japonesa esto es muy esto es muy esto es muy importante no esto es muy importante porque hasta el año hasta las hasta las crisis del petróleo y la crisis final del 90 hay un mercado brutal que es el mercado japonés esto lo que me lleva es a a volver a hacer una esto es un poco ejercicio de memoria que me parece interesante yo he estado he estado pensando la tipología de clientes que yo tenía en estos años en estos años 80 la tipología de clientes ha cambiado radicalmente es cierto que hoy en día la gráfica ha triunfado digamos desde el punto de vista culto no hay una exposición en la que el material gráfico no esté los museos nos han comprado cosas que no habían hecho en la vida cuando hasta las propias galerías nos miraban de reojo cuando nos miraban porque vendíamos estampitas o cuando vendíamos demasiadas estampitas nos miraban con celos nunca nunca fue digamos nunca tuvo ese aprecio pero lo que me interesa mucho es que esa tipología muy variada de clientes ha cambiado en el primer arco por ejemplo en el primer arco bueno esto es una esto era una comparación un poco del sistema de colgar del año 80 y una posición nuestra de Richard Serra en el año 80 son completamente completamente distintos pero voy a hacer una breve una breve una breve descripción de tipologías de clientes que yo tenía en esa época mi primer trabajo en el año 81 creo que fue ir a visitar a Leopoldo Calvosotelo que era entonces directivo de un explosivo río Tintos con unas carpetas enormes que manejábamos en la época para enseñarle grabados en su despacho y así se los comparaba esta imagen de ir con la carpeta de grabados a todos los lados como corredores etcétera etcétera es como una imagen que tengo grabada a sangre durante mucho tiempo en el primer arco en el primer arco de mis clientes fueron cantautores actores gente de la oposición cultural al franquismo es decir no eran gente muy adinerada ni eran propiamente coleccionistas vuelvo a mi tema lo que me interesa de la gráfica es ese acceso a capas muy amplias de la población diversas y que participan de ese mundo cultural e incluso de esas inquietudes otro cliente que yo tenía en la época muy importante fue un señor señor Turner que tenía una pequeña galería en las afueras de París y que vino a España conoció la galería y empezó a comprarnos masivamente este es un judío alemán que había sido voluntario en la guerra civil española había sido herido en el frente había ido al hospital al hospital de las brigadas que estaba en la zona de Albacete o por ahí y se había casado con su enfermera española es decir era un señor para el que España era sentimentalmente significaba un poco la libertad etcétera entonces él compraba mucha gráfica española montó un pequeño negocio en Putó para vender es decir este era su nexo teníamos algún coleccionista Leopoldo Reyes alcalde que era un crítico de arte de Santander que era un coleccionista de gráfica que venía cada dos meses a comprarse una cosita tampoco era una persona de muchos medios el señor Gerald Green es un personaje muy interesante este era un profesor de la Universidad de Queens estuvo relacionado con el redescubrimiento de los frescos de Quintanilla en Estados Unidos y que venía de vez en cuando a España compraba sobre todo estampa popular y grabadores españoles empezó a haber coleccionistas en Málaga pequeños y grandes porque fue la época que en Málaga empezaba a redescubrir a Picasso de repente pues empiezan a entender a Picasso decoraciones de bancos y empresas bueno Caja Madrid etcétera etcétera las decoraciones regalos de empresa de Navidad azulejeros de Castellón los clientes japoneses a los que íbamos bien quiere decir siempre nos costó siempre nos costó vender las deficiencias culturales las pautas de consumo las políticas de los gobiernos hicieron difícil hicieron difícil que que tuviéramos un mercado fluido a partir de los años 80 cambia se crea arco aparecen los museos el museo del grabado la calcografía nacional empieza a ser superactiva el museo del grabado etcétera etcétera y luego ya entramos un poco en el es decir voy a ser un poco breve bueno ok mi tesis la gráfica ha tenido un papel crucial en la elevación social del gusto y la participación en el campo del arte en la entrada de los museos la valoración del material de FIMB nosotros acabamos de vender una colección de gráfica de cartelería del 68 importante el mercado hoy en día yo soy menos optimista en el mercado en términos generales por lo que he dicho porque no creo que haya un solo mercado y el mercado que ocupa el imaginario público es este mercado millonario ciertamente banalizado mediatizado por grandes grandes galerías que no tienen nada que ver con nosotros son galerías que tienen 50 100 empleados que tienen precios millonarios los portales de internet el aspecto social más banal de las ferias hay un abandono de públicos porque esos públicos no se sienten representados ya en ese mundo hay un abandono de públicos existen yo tengo todavía clientes de clase media etcétera pero no están prestigiados socialmente aquí nada más que se prestigia a un coleccionista que se cree que está haciendo historia del arte está muy bien que compre pero tampoco está haciendo historia del arte yo creo que la solución nuestra es la potenciación de esos mercados pequeños de niveles diversos de pequeñas editoriales en un sentido de reivindicación de lo que es la función social de la gráfica usted puede ser un artista puede pintar un cuadro sin pensar en el público pero es impensable que se edite un grabado sin pensar en el público que lo va a recibir la función social es inherente es inherente a la gráfica Herbert Ritz dijo que el arte debería ser tratado no como un hueple sino como uno más de la familia esta cercanía es innata al arte gráfico digamos que mi optimismo está en que el mercado del arte será mercado del arte cuando vuelva a hablar en los términos del arte gracias 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 aplausos